Un nuevo jefe de bomberos tendrá la Ciudad de México. Se trata de Jorge Cortés Hernández, quien desde ahora desempeñará el cargo aprobado por el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Cortés Hernández sustituye a Raúl Esquivel, jefe vulcano, quien desde marzo pasado abandonó el máximo cargo de apagafuegos capitalinos, para formar parte de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad. La separación del cargo del jefe vulcano se dio después de que tuviera diferencias de opinión con Ismael Figueroa, líder del Sindicato de Bomberos. Fausto Lugo, secretario de Protección Civil Capitalino, confirmó, a través de su cuenta de Twitter, el reemplazo y deseó, mucho éxito, a Cortés en su nueva responsabilidad. El nuevo jefe de bomberos anteriormente trabajaba como primer inspector del Cuerpo de Bomberos, corporación en la que laboró por 31 años.